Conciudadanos, en esta oportunidad les hago llegar mi ferviente y cordial saludo, teniendo la plena seguridad que el Todopoderoso va a derramar sus bendiciones sobre vuestros hogares, asimismo teniendo la firme convicción que sus proyectos, que sus sueños se harán realidad. Pero sin embargo, para que eso ocurra, es importante que ustedes tengan y consoliden la unión familiar, que la paz, el amor, la fe y la esperanza reinen en vuestros hogares y que tengan una feliz Navidad y un ventiroso y próspero 2015.